Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel y hoy os traigo la partida número 42 de esta serie de 42 partidas, con lo cual esta es la última de esta serie, una partida india de rey, la defensa india de rey para los que ya me sigáis sabéis que es mi preferida como defensa de negras para campeonato, no para rápidas porque es complicado, pero para campeonato sí. Y bueno, vamos a ver esta interesantísima partida que se jugó en Cannes, en la Costa Azul o lo que se llama también la Riviera Francesa, en el año 2020, en plena pandemia, entre el maestro internacional francés, Sebastián Joy y el gran maestro brasileño, Alexander Fier, ambos tenían más o menos la misma edad, uno maestro internacional, el otro gran maestro conocido por todos, de hecho es muy conocido Alexander Fier. Y bueno, la partida empezó con caballo F3. Esto es una jugada poco habitual pero que tiene todo el sentido del mundo porque a veces no quieres comprometer la elección de apertura desde el principio, con lo cual quieres saber qué es lo que hace el negro y por dónde va a tirar y a partir de ahí pues puedes jugar una cosa u otra. Y de hecho eso es lo que tiene en la cabeza el jugador de blancas. Pero el jugador de negras juega también caballo F6. Así que como que le devuelve un poco la moneda, tampoco se define demasiado. Y solo queda claro que lo que no se puede hacer ahora es E4. El blanco no puede hacer E4 pero cualquier otra jugada seguramente es posible y tiene grandes cosas entre las que puede escoger. Así que lo que escoger es jugar C4 y ya empieza a proponer una apertura inglesa. La apertura inglesa es conocida por ese C4 y desde aquí se pueden pasar muchas cosas. La apertura inglesa es una de las mejores aperturas que hay con blancas. Es decir, si yo tuviera que, si fuera capaz de aprenderme una apertura y todas sus variantes desde el principio, yo escogería la apertura inglesa. Realmente es tal vez la mejor apertura que se puede hacer con blancas desde mi punto de vista. Una vez ya has pasado el umbral de los 2000 puntos de Elo, yo creo que la apertura inglesa ofrece realmente grandes posibilidades. Pero bueno, no es lo que dicen los números, no es lo que dicen las estadísticas. Los grandes maestros optan más por otras aperturas, así que bueno, pues ellos saben más que yo, así que hacedles caso chicos. Bueno, lo que decía, C4 es una apertura inglesa, la que propone aquí el blanco, y el negro juega G6. Bueno, al jugar G6 ya está diciendo que se va a fianchetar, que va a jugar una apertura tipo hipermoderna. Hipermoderna sabéis que significa que en vez de atacar el centro con peones, físicamente pones ahí peones, caballos, lo que sea, lo haces desde la distancia, desde los alfiles, y bueno, esperas que el otro invade al centro y tú lo atacas desde lejos. Eso es un poco una apertura, una defensa hipermoderna, la catalana, todas las que son de fianchetto. Bueno, el blanco sigue todavía sin acabar de definir, estamos hablando de una apertura inglesa, caballo C3, muy normal. Se sigue manteniendo la flexibilidad por ambas partes, se están ahí pues como midiendo un poco a ver por dónde van a salir las cosas, cuál va a ser la línea que vamos a utilizar en esta apertura. Y el negro, bueno, el negro lo tiene fácil aquí porque no le va a dar ninguna otra pista adicional si juega alfil G7. Alfil G7 simplemente es, pues bueno, lo que tiene sentido después de jugar G6. El blanco juega E4, con lo cual seguimos fieles a la inglesa, la inglesa dice eso, y además aquí se puede jugar de muchas maneras a posteriori en función de lo que haga el negro. Pero el negro sigue jugando muy cerrado al fianchetto, juega en roque corto, y eso quiere decir que le deja al blanco toda la responsabilidad de escoger, de definir la apertura finalmente. Aquí puede hacer el blanco muchas cosas, pero es, bueno, curioso que el negro haya jugado en roque corto. ¿Por qué digo que es curioso? Porque para nosotros, los de menos de 2000, jugaríamos primero D6, ¿no? A mí, con negras, enrocarme me molesta. Me molesta ese E5, ¿no? Un E5 que me molesta el caballo, que, jolín, yo quiero ir tranquilo, puedo jugar mi fianchetto, mi D6, coloco la torre, juego E5, caballo C6, en fin, una serie de cosas. Pero ahí me molesta. En cambio, el negro juega en roque, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el negro es gran maestro y sabe lo que hace, y realmente no le preocupaba para nada E5, cosa que, por ejemplo, a nosotros sí. Y tenemos que ver esto, ¿no? Porque poco se habla de estas jugadas tan sencillas que luego, pues, acaban siendo un problema si te las hacen, ¿no? El blanco no jugó E5, porque sabe también que E5 es un poco floja. Vamos a ver por qué me molesta a mí y no le molesta al gran maestro. Imaginemos que juega E5. Bueno, el caso es que el negro no le molesta, ¿por qué? Porque jugaría caballo E8, que ahí se ha dejado el agujerito después del enroque. El blanco podría jugar, por ejemplo, D4 y enseguida el negro juega D6, atacando el centro negro de esa extensión, tal vez una sobre extensión, del centro blanco, que es muy atacable, ¿no? Y al ser muy atacable, el blanco empieza a tener problemas. Por ejemplo, aquí lo mejor tal vez sería cambiar, peón por peón, caballo por peón. Sacaríamos el caballo en D6, fijaos que extraño, ¿no? Y aquí me volvería a molestar que me jugaran C5. Pero, claro, ¿cuál es el problema de que nos hagan todo esto, no? Ahora, de repente, C5 te vuelve a molestar. Estas son las jugadas clásicas que un jugador de blancas de elo flojo jugaría contra un jugador de negras. Lo divertido es que a un jugador de negras con elo flojo también le molestan. Es decir, es como si el blanco hubiera jugado una buena jugada, porque me está tocando el caballo, ¿no? Y en realidad no está pasando nada de eso, está mejorándonos las piezas. Por ejemplo, nosotros aquí jugaríamos caballo F5. Es una buena ubicación para el caballo. Claro, ahora imaginemos que lo llevamos al extremo, esto, para entenderlo, ¿no? Y el blanco sigue molestando aquí, ¿no? Y juega este G4. Bueno, pues simplemente aquí ya perdería un peón, ¿no? Caballo por peón. Y realmente, después de esto y esto, bueno, comeríamos con dama. Aquí ya se perdería un peón. Con lo cual, al extremo no lo podemos llevar, ¿no? Al final algo cae. Con lo cual, ahora vemos que está molestando este peón. Y la única manera de solucionar esta amenaza es que el blanco juegue D5. Pero bueno, parece, ahora mismo parece, que el blanco tenga dos peones bastante avanzados. El negro ha estado especulando con este caballo para arriba y para abajo. Y parece que el blanco esté mejor. Todo lo contrario, chicos. Está peor el blanco. El blanco está peor porque ahora mismo tiene dos peones muy avanzados. Los vamos a poder atacar. Y va a ser, además, objeto de ataque. Y, además, vamos a ir mejorando nuestras piezas. Por ejemplo, podemos jugar ahora C6. Una buena jugada. El negro juega C6. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, vamos a intentar pensar en lo que haría un jugador flojo. Porque si, evidentemente, esto lo juega el blanco es que le está jugando flojo. ¿Y aquí qué puede hacer? ¿No puede ya defender? Claro, defender. A ver, decimos, bueno, voy a sacar el alfil y defiendo. Pero después de este peón por peón, tiene que tomar de dama para intentar evitar cosas. Y después de simplemente alfil de 7, evitando cambiar las damas. Ahora, fijaos cómo está la cosa, ¿no? Bueno, el blanco podría enrocar. Todo esto, insisto, son jugadas malas del blanco que estoy ilustrando. Para que entendáis los miedos que tenemos nosotros con negras de cosas que no deberíamos tener miedo, ¿no? Aquí, claro, el blanco se ha enrocado. Parece que tenga aquí el trenecito. Todo esto son fuegos de artificio. Todo esto no existe. No es bueno para el blanco. Y cada vez vamos a estar mejor nosotros. Por ejemplo, vamos a poder jugar este alfil C6 aquí. Claro, tocamos la dama y la dama, pues bueno, no quiere perder tiempos. Cambia. Nosotros comemos con la torre. Y ahora si os fijáis un poco, cada vez el negro tiene mejor pinta, ¿no? Este alfil está atacando al enroque. Este caballo está bastante adelantado. La torre ya está cogiendo una columna abierta. Enseguida vamos a sacar este caballo y vamos a conectar las dos torres. Claro, aquí que juega el blanco. El blanco puede intentar jugar, no sé, por ejemplo, no puede jugar en esta posición. No puede jugar alfil de dos porque aquí vendría simplemente alfil por caballo y torre por alfil. Este, si juega aquí el alfil, se lo vamos a cambiar con el caballo. Así que tal vez, no sé, imaginemos que juega aquí, ¿no? Pues rápidamente el negro ya tiene muchas compensaciones. Por ejemplo, alfil por F3, G por F3 y fijaos qué estructura tan mala, teniendo en cuenta que ya vamos casi hacia el final, ¿no? Y simplemente sacamos pieza, tocamos el peón, realmente el blanco está súper bien. Creíamos que habíamos ganado tiempos, que habíamos avanzado en la posición, que metíamos piezas y demás. Y si os fijáis un poco, la estructura de peones del blanco es peor, la posición del blanco es peor y el negro está súper bien. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es no le tengamos miedo a ciertos avances de peón, porque en realidad la larga son malos. Bueno, pues por eso volvemos esta vez a esta posición en roque corto. El blanco no debe hacer E5, pese a que no haga otras cosas, otras barbaries que hemos hecho en el vídeo. E5 tampoco es bueno y lo que hace aquí es D4. Es totalmente correcto y es lo que hay que jugar. Por eso el negro no tiene prisa y, de hecho, en vez de jugar D6, juega en roque para atraer ese E5, porque ahora la mejor es D6. Entonces decís, oye, si llevas a hacer D6, hazlo ya y te evitas E5. No, no, es que queremos provocar E5 del rival. Aquello de lo que teníamos miedo, de lo que tenemos miedo como sub-2000 que somos, en realidad, si lo estudiamos un poquito, vamos a querer que nos hagan ese E5. Vamos a querer ir a una posición en la que el negro acaba estando mejor, ¿no? Bueno, D6, nada que pase por aquí. Alfil E2, totalmente correcto. Hasta aquí se está jugando perfecto. De hecho, con estas transposiciones acabamos de definir la variante ortodoxa de la India de Rey. Hemos pasado de una especie de inglesa a una India de Rey en toda regla. De hecho, es la variante ortodoxa y es la variante principal. Es decir, aquí esto es perfecto. Y como es la variante principal, después de este alfil E2, aquí el negro tiene, pues, repertorio de India de Rey. Y ahora coges el libro de la India de Rey y dices, bueno, en esta posición puedes hacer... Se han visto cuatro cosas. Estas cuatro cosas son las que están pintadas en... Con flechitas. Lo que más se hace. Lo que más se hace, sin duda, ese E5. No es lo que se jugó en la partida. Ya, spoiler, en la partida se jugó caballo BD7. Voy a ponerla... A ver qué otro color pongo aquí. Voy a ponerlo en rojo. No es que sea mala. Simplemente que se sepa que lo que se jugó en la partida es caballo BD7. Se ve mucho entre principiantes caballo C6. Yo la he jugado muchísimo en esta posición, caballo C6. Y es mala. Es floja. Lo que más se juega es E5. Y también es muy jugable tanto caballo A6 como caballo BD7. Que lo voy a pintar en verde. Que me da un poco de grima verlo en rojo. Porque no es mala. Es buena. O sea que las dos verdes son buenas. Son alternativas. Líneas secundarias. E5 la mejor. No, la más jugada tal vez. Por decirlo bien. Y caballo C6 mala. Vamos a ver por qué. Pero para ver por qué vamos a ver qué es lo que sucede con E5. E5 que es la más interesante. Después de E5. Pues bueno. Aquí el blanco tiene dos jugadas. Tiene la jugada maestra. Que es enrocarse. No tenerle miedo a los cambios. Esta es otra cosa. Si eres de blanca. Dices. Ay. Ahora me va a cambiar. Yo tengo ese P. No quiero cambiar. O sea que enroque es la mejor. Se jugaría enroque. Caballo C6. Ahora sí. Se jugaría con C6. Y después de D5. Simplemente el caballo se aparta. Ya tiene una casilla para apartarse. Todo bien. Pero al apartarse el blanco. Después de jugar D5. Y haber hecho que se aparte el caballo del negro. Puede iniciar un ataque. Que se llama el ataque de la bayoneta. De la india de rey. Con este B4. Y en fin. Aquí viene. Pues bastante teoría. En concreto de este ataque de la bayoneta. Que se conoce así. Porque se meten todos los peones. En plan bayoneta. Hasta el final. El blanco ataca por el ala de dama. El negro atacará por el ala de rey. Siempre es muy típico. Ahora sacar este caballo a algún sitio. Quitarlo. Levantarlo. Sacarlo del mapa. Jugar este F5. Volverlo a posicionar. Y atacar por el ala de rey. Bueno. Pero no nos vamos a quedar con las ganas. De saber qué pasa. Si en vez de enroque. Que es la jugada maestra. Pues alguien coge. Y nos juega d5. Porque ahora ya me molesta. Ahora ya no puedo jugar caballo c6. ¿Qué sucede si nos juegan d5? Y yo no puedo jugar caballo c6. Bueno. Pues aquí. Al final voy a sacar el caballo por a6. No lo puedo sacar por c6. Lo saco por a6. Pero para sacarlo por a6. Lo puedo hacer. Con un poco de vista. O directamente. Lo puedo jugar ya. Caballo a6. Pero claro. Juego caballo a6. Y en un momento dado. Me juegan a3 y b4. Y ya no puedo meterlo en c5. ¿Vale? Con lo cual. En vez de jugar caballo a6 directamente. Yo que lo sé. Juego primero a5. Juego a5 primero. Y así preparo caballo a6. Sin miedo a b4. Porque cambiaríamos piezas. Vale. Entonces el blanco que ve que tiene esta maniobra. Pues él rápidamente aprovecha para desarrollar su alfil de casillas negras. Juega alfil g5. Y nosotros no podemos dejar. No podemos permitir que esta tensión se mantenga. Mientras nosotros hacemos otras cosas. Lo mejor aquí. Ya que juega alfil g5 es aprovecharnos. ¿Qué quiero decir con aprovecharnos? Bueno. ¿Por dónde voy a atacar? Voy a atacar por el ala de rey. En principio es el ala de rey. Todavía no se ha enrocado. Pero yo quiero atacar por el ala de rey. Con lo cual. Lo que voy a hacer es aprovechar que el alfil viene a g5 para jugar h6. Una jugada útil. Que además le cuestiona al alfil su próximo movimiento. El alfil normalmente no se quiere cambiar ya. Con lo cual se juega al alfil h4. Y ya sí. Ahora ya tenemos. Estamos a una de poder jugar g5. Y evitar la acción de la clavada del alfil. Así que podemos jugar caballo a6. Y ahora mismo el negro está perfecto. El negro está bien. Esto es desde caballos a6. Tenemos muchos planes. Y bueno. Seguiríamos aquí. Viendo toda una línea que no tiene nada que ver con la partida. Con lo cual simplemente os digo. Que si el blanco juega este d5. No hay problema. Aprovechamos y jugamos a5 y caballo a6. Y ahora tenemos estos planes. Tenemos g5. Para seguir con g4. Caballo h5. Para tocar el alfil de g3. Podemos jugar incluso alfil de7 y dama e8. Esta sería otra dupla. Podríamos incluso meter el caballo aquí. Y jugar a5. En fin. Tenemos muchos planes. Y aquí esto hay que estudiarlo aparte. Y no es el motivo de este vídeo. El motivo de este vídeo. Es encontrarnos en esta posición. Y decir. Oye. Aquí hay cuatro cosas que el negro puede hacer. Ya hemos visto lo más típico. Ahora vamos a ver lo que no se juega. Lo que deberíamos evitar. Los grandes maestros lo evitan. Los aficionados como yo. Por ejemplo. No lo evitamos. Y yo he jugado mucho. Esta jugada. Esta jugada tiene un problema. Tiene un problema. Y es que te juegan d5 directamente. Y aquí de repente digo. ¡Oh! Que en e7 tengo un peón. Tengo un peón. Y no puedo jugar en e7. Bueno. Aquí se puede jugar de dos maneras. Se puede jugar al estilo cafre. Y decir. Bueno. Yo me meto aquí. Y pierdo un peón. Pero es a cambio de la iniciativa. Y ya verás. Estaré mejor. Pero claro. Estamos hablando de gente como yo. ¿No? Que esto de tener un poquito de iniciativa. A cambio de un pedazo de peón. Pues hay que tener cuidado. Porque a veces uno no sabe convertir bien esas cosas. Y estamos mucho más cercas de luchar. Por intentar hacer tablas. Que por intentar ganar. Con lo cual. Si yo juego la India de rey. Es porque quiero luchar para intentar ganar. Y ¿sabéis qué es lo que por ejemplo recomienda Nakamura? Si se juega d5. Pues que se volvamos a caballo a su sitio. A su cuadra. Caballo b8. Y bueno. Pues ya jugaremos c6. Hemos provocado un debilitamiento de las casillas negras. ¿No? Se debilitan. Muy bien. Pues nada. El caballo vuelve a b8. Y en vez de perder un peón. Aquí lo que se pierden son dos tiempos. Porque en realidad. El blanco ahora se enroca. Y bueno. Pues ahora lo siguiente. Pues que sería. Pues intentar jugar c6 o e6. Para luchar por aquí. Pero el negro. El blanco ya se ha enrocado. ¿No? Entonces. Por eso es mala. En este sentido. Porque al final. Hay que ser muy sutil. Ser muy bueno. Saber cómo convertir. Ventajas. Desventajas de tiempos. En pro de iniciativa. O piezas más activas. Es complicado. Por eso es mucho mejor. E5. Pero también se juega el caballo a6. Como he dicho. Una jugada. Que venía persiguiendo. Todo ese tema. Lo que pasa es que después de a3 b4. Pues no. No me acaba de. De convencer mucho. Pero es jugable. Y lo que se jugó en la partida. Lo que se jugó en la partida. Fue caballo b7. Bueno. Caballo b7. Persigue lo mismo. Un poco. Que es desarrollar. Pero de una manera diferente. Aquí. El. El blanco. Debería enrocar. El blanco. La mejor jugada aquí. Siempre es enroque. En casi todas las posiciones. Excepto por ejemplo. Este caballo c6. Que de 5. Se va de las manos. Siempre es enroque. Pero el blanco. No enroca. ¿No? Aquí el blanco. Lo que juegas. Alfil. E3. Esta jugada. Es totalmente correcta. Pero. No enrocar. A veces. Y nos pasa mucho. Hace que se nos olvide. Un poco. Y que vayamos más allá. Porque si dices. No. Alfil E3. Pero a la siguiente enroco. Vale. Bueno. Pues una más. No pasa nada. Por algo lo harás. No sé por qué exactamente. Sacas ese alfil E3 ya. Porque no tiene ninguna prisa. De momento. ¿No? Pero. Pero bueno. Por algo lo harás. Pero eso sí. Enrócate. Enrócate a la siguiente. Porque si no. Hay un problema. Pero bueno. Si lo conoces el problema. Si sabes cómo va. Si sabes qué significa. No enrocarse en esta. Pues bueno. No pasa nada. ¿No? El problema es que no lo conozcas. El problema es que el negro. Sí conozca el problema que tiene. No enrocarse. Y aquí es donde nos vamos a centrar en la partida. Por eso me gusta esta partida. Por eso esta partida es digna de entrar en este repertorio. De las 42 mejores partidas. En las que hay nuevas ideas instructivas. Y esta es una de ellas. Bueno. El negro juega E5. Como ya habéis visto que se juega en la jugada principal. Aquí se puede cambiar. Pero si se cambia. Simplemente es muy fácil entablar. El blanco quiere ganar también. Con lo cual juega E5. Ahora no tenemos un problema de por dónde sacar el caballo. El caballo incluso se puede sacar por C5. Lo que pasa es que si se saca por C5. Pues igual viene rápidamente este B4. De momento no nos interesaría. Podríamos jugar este A5. Ahora tenemos planes. Y no está molestando mucho. Este gallo en D7. Y vamos directos aquí. Fijaos que en vez de jugar por A6. Hemos jugado por D7. El plan es parecido. Pero. Pero. Aquí. El jugador de negras. Mr. Fear. El gran maestro Fear. Sabía. Que el blanco no se ha enrocado. Con lo cual juega diferente. Juega. Boom. Caballo G4. Planteando al blanco si realmente sabe lo que significa no haberse enrocado en esta. A lo mejor no. Bueno. El blanco claro. Tiene un problema aquí. El problema es. Que el alfil está en peligro. Y no quiere entregar la parejita de alfiles. Con lo cual. Pues bueno. Se va. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Con negras. Hemos conseguido ganar un tiempo. Un tiempo. Y además sacar un caballo. Que ya sabéis. Que esto es muy temático en esta posición. Porque queremos quitar el caballo para jugar F5. Bueno. Pues ya hemos quitado el caballo. Y encima el blanco ha tenido que jugar en E3. Y en D2. Claramente. Claramente. No ha sido una de sus mejores jugadas. Pero bueno. Son. Es una posición muy igualada. Es un tiempo que hemos ganado. Pues si había una iniciativa para el blanco. Pues está perdiéndola un poco. Con lo cual. El negro está a punto de igualar. Y encima juega F5. Una estructura que le va a permitir seguir planteando ganar la partida. Bueno. Aquí. De todas todas. Lo normal aquí. Es. Simplemente. Jugar. H3. Por ejemplo. Para sacar el caballo. Pero esto es lo normal. Cuando el blanco se ha enrocado. Y de hecho. Si el blanco hubiera jugado directamente en alfil D2. Y hubiera venido. Caballo G5. G4. Que no tiene ningún sentido. Porque no está atacando a nada. El negro se hubiera podido enrocar. Y este H3. Se hubiera producido con el blanco. Perdón. Enrocado. Aquí el blanco no está enrocado. Se juega H3. Y bueno. ¿Qué es lo que dice la teoría? Cuando el blanco está aquí enrocado. Pues nada. El negro se vuelve aquí a F6. Y de hecho. En esta misma posición. Si vemos. Qué es lo que se juega. En jugadores de nivel principiante. Todos vuelven a F6. Porque parece que es lo normal. Pero ahí está la diferencia con un gran maestro. El gran maestro sabe. Que aquí hay una excepción. La excepción de que el blanco no está enrocado. Y si el blanco no está enrocado. Hay una jugada. Apoteósica. ¡Bum! Caballo por F2. ¿Estamos entregando un caballo a cambio de un peón? ¿Estamos locos? No. Sabemos la posición. Una posición en la que caballo por F2 es buenísima. Porque el rey no está enrocado. La diferencia. Es que si hubiera estado enrocado. El rey aquí podría estar tomando de torre. Pero aquí está obligado de tomar de rey. Ese caballo. Claro. Si no come. Pues ya está. El negro se come la calidad. Y oye. Escucha. Fantástico. La calidad. Y lo mismo. La torre entera. Porque si no come. No sé ni qué puede hacer. Se va de dama. Me como la torre. Ah. Enroque. Pero bueno. Escapo por G7. Bueno. Un lío. Con lo cual. Obligadísimo. El rey toma. Y aquí simplemente se sigue la secuencia. Peón por peón. Fijaos que ahora la única es comer ese peón. Porque el caballo de F3 está clavado por la torre de F8. Está clavado. Así que no puedo hacer otra cosa que comer el peón. Porque si no. Pues me jala el caballo. Y después de comer el peón. ¡Bum! Esta es la jugada que se le escaparía seguramente al blanco. Que es todo el intríngulis de esta posición. Una posición en la que después de dar jaque. Estamos atacando también al caballo. Una jugada increíble. Disculpad. Bueno. Después de este jaque. El rey evidente se tiene que mover. Y nosotros comemos al caballo. Con lo cual. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos recuperado la pieza. Y nos hemos quedado con un peón de más. Pero es que es más. Mirad dónde está la dama. Está súper centralizada ahí. Y mirad en la torre de H1. Está hecha polvo. Con lo cual el blanco. Se ve obligado. A gastar un tiempo más. Y jugar en H2. Para sacar esa torre. Así que si recapitulamos. El negro tiene. Posición de más. Peón de más. Y dos tiempos de más. Bueno. Eso se tiene que poder. Convertir en victoria fácilmente. ¿Cómo se hace? Bueno. Pues aquí hay diferentes líneas. Lo que escogió. Nuestro gran maestro brasileño. Fier. Es jugar caballo C5. ¿Por qué? Pues porque con caballo C5. Activas el caballo. Lo centralizas. Y encima. Liberas tu alfil de C8. Que ya está tocando en H3. O sea. Es una jugada multiuso. También súper potente. O sea. Mejor imposible. Bueno. Aquí el blanco. Va a empezar a dar pataletas. Porque realmente. El negro. Ya tiene suficiente. Calidad. Y. 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 Ventaja. Para poder ganar la partida. Así que simplemente. Esto ya es. Casi como. Como. Jugar de oficio. Ya. Así que bueno. El blanco juega B4. Estas ideas que hay. ¿No? Del ataque de la bayoneta. Tocando el caballo. Y demás. Pero para el negro. Esto es otro error. Porque. El negro ya tenía ganas. De irse con el caballo. En D3. Porque ahora está. Simplemente amenazando un doble. Mecentralizando el caballo. Y. El blanco ha jugado B4. Que no le soluciona nada. Porque el problema está aquí. En el rey. Que está la torre. Que está el alfil. Que. Ahora viene el caballo. En fin. Y mientras tanto. Un B4. Eso no soluciona nada. ¿No? Bueno. El blanco se ve obligado entonces. A intentar comer. Pero antes dice. Oye. Voy a liarlo. Voy a jugar caballo. G5. Toco la dama. Me meto en E3. Estoy ahí. ¿No? Pero bueno. La dama se tiene que ir. Y. ¿Dónde se va? Pues bueno. Aquí hay varios cuadros. Donde se puede ir. Pero sin duda el mejor. Es el que escogió Fier. ¡Bum! Dama D4. La mejor casilla. Porque encima ahora. No se puede defender. Ni siquiera. El punto F2. Es decir. Que está el blanco. Obligadísimo. A cambiar ese caballo. La dama toma. Y bueno. Fijaos que dama. ¿No? Una dama. Apoteósica. Tened en cuenta. Que como el negro. Tiene. Ya. Un peón de más. Y está atacando. Y lo tiene todo puesto. El blanco. No sé. Si le interesa. Ir a simplificar. Al negro. Ya le va bien. Simplificar. Porque es una posición. Bastante ganada. En la que tenemos. Columna abierta. Para nosotros. Mucha presión. Este caballo no hace nada. Este alfil. Sin desarrollar. Ya está tocando en H3. Con lo cual. Y por supuesto. Peón. Pasado. ¿No? Que vamos a. También especular. Con este peón. Pasado. Bueno. El blanco. Juega. Torre C1. Intenta activar las torres. Va a intentar jugar. Torre C3. ¿No? La idea es jugar. Torre C3. Y luego venir aquí. A defender. O incluso con el caballo. Intentar doblarse. De una forma. En la que moleste. Al negro. Lo máximo posible. Pero claro. El negro. Tiene esos tiempos de más. Que comento. Con lo cual. Sigue jugando. Las más fuertes. Y aquí la más fuerte. Sin duda. Es. Torre. F2. Ya de entrada. No sirve. Torre C3. Porque se está cayendo. El alfil. Y de hecho. Esto no sirve tampoco. Torre C2. Porque directamente. Después de torre C2. Vendría directamente. E4. Jugada tremenda. Que estaría amenazando. E3. Haciendo perder el alfil. Es decir. Aquí prácticamente. La única. Jugada posible. Es quitar el alfil. Que es el que está amenazado. Tocando la torre. Pero. Aquí. Vendrán cambios. Y vendrá de todo. Con lo cual. El blanco aquí. Se rindió. El blanco ya dijo. Tengo suficiente. Demasiada ventaja. Y el blanco se rinde. Porque después de los cambios. Todavía queda peor la cosa. Nosotros vamos a continuar. Nosotros vamos a ver. Qué es lo que sucede. Y lo que sucede. Es que si el blanco. Evidentemente. Como jugada única. Juega alfil E1. El negro. No se complica la vida. Aquí chicos. Es otro error. Que tenemos. Constantemente. Los que empezamos. Es intentar buscar. Situaciones. De conseguir más ventaja. Forzar. Intentar buscar un truco. No, no, no. Los trucos ya están hechos. La cena está servida. Y hay que comerla. Con lo cual. Lo que hay que hacer. Es simplificar tranquilamente. Dama por dama. Única torre por. Y simplemente. Fijaos. Torre por A2. Y añadimos un peón. A nuestra colección. De ventajas. En esta posición negra. Bueno. Poco más. Se puede decir de esta partida. Vamos a continuarla. Para ver cómo. Llegar a una posición. En la que nosotros. Sepamos ganar. Porque claro. Esto es como siempre. Las partidas más difíciles. De ganar. Son aquellas. En las que se dice. Y el blanco. O el negro. En este caso. Gana. El negro gana. Pero ojo. Que aquí todavía. Escucha. Dos peones de más. Pero. Pero. ¿Cómo hacemos? Bueno. Aquí lo mejor que puede hacer el blanco. Es. Jugar C5. Para intentar. Crear él. Una posición. De peón. Pasado. Para intentar buscar. Algo de contrajuego. Y. Y. Buscar las cosquillas. Porque claro. Si te esperas. Si te esperas. Sacaré el alfil. Meteré la torre. Me meteré en séptima. Y te crujo. ¿No? Con lo cual. El blanco tiene que hacer alguna cosa. Aquí el negro. Por supuesto. Cambia. Cambiamos. Y ahora el negro. Pues. Simplemente. Sin complicaciones. Sin más. Problemas. Alfil F5. Teniendo en cuenta. Que esta torre. Es oro. Porque está tocando. Directamente. Este peón. Que no se puede mover. Porque está clavado. Con lo cual. G4. No existe. Ya podremos habilitar. La torre de A8. Si nos interesa. Aunque ya está. Bien puesta. Porque después de estos cambios. Fijaos el peón de A7. Ya está pasado. Ya tenemos dos peones pasados. ¿No? El blanco intenta jugar alfil G3. Para intentar. Bueno. Conectar las torres. Y la torre dice. Me voy a comer otro peón. Que ya tres peones. Ya puede ser la bomba. El blanco no lo puede permitir. Lo único que se puede hacer aquí. Es jugar torre C1. El negro por supuesto. Por supuesto. Por supuestísimo. Cambia. Que esto es lo que hay que hacer. Cambia. Cambia. Y bueno. Esto ya está mucho más claro. Para el negro. Aquí. ¿Cuál es la forma más sencilla de ganar? No la de máquina. No la jugada más fuerte. Sino aquella que te tranquiliza. Que dices. Vamos a ganar fácil. Pues a 5. ¿No? A 5 es lo mejor. El blanco se tendría que replegar. Alfil E1. Y bueno. Aquí podemos seguir molestando un poco. De hecho. Por ejemplo. Este caballo molesta. Podríamos jugar H6. Esta es una jugada. Correcta. Pero si jugamos H6. Ponemos un peón en negro. Y este alfil justo es negro. Con lo cual. A lo mejor. Tenemos otras maneras. Por ejemplo. Jugar alfil F6. Tocando el caballo. Si lo deja ahí. Si juega H4. Lo vamos a comer. Porque es una pieza menos que juega. ¿No? Y si juega N3. Por supuesto. Nos lo comemos. Esto está claro. Con lo cual. El blanco no puede hacer eso. No se lo puede permitir. No puede cambiar más piezas. Necesita hacer de todo. Para no cambiar más piezas. Y el único chance del blanco. Es intentar entregar alguna pieza. Por los dos peones pasados. E intentar buscar las tablas. Caballo F3. Nosotros. A4. Como andan los cánones. El blanco juega alfil C3. Ya buscando. Cubrirse. De la coronación de ese peón. Y bueno. Nosotros ya simplemente. Como vemos que no se ataca el peón. Podemos seguir tocando. Este peón. Vale. Torre D1. Para defenderlo. Y alfil E4. Para seguirlo atacando. Fijaos. Que estamos. En una superioridad absoluta. Ahora estamos tocando el peón. Amenazando cambiar el caballo. Es que prácticamente. No se puede luchar. Con lo cual. El negro tiene que. Olvidarse. De aguantar esos dos peones. Tiene que jugar D6. C por D. C por D. Y ahora. Que es lo más sencillo. ¿Cuál es la jugada que yo haría en campeonato? Esto sí. Yo lo haría. Pues simplemente. Añadir. El rey. A la ecuación. Rey. F7. Rey G3. Lo intentaría hacer el blanco también. Rey E6. Ahora aquí voy a cambiar. Todo. Y voy a ganar. Alfil B4. Defiende como un poseso. Pero aquí simplemente. Tenemos tanta ventaja. Que lo que queremos es simplificar. Aunque tengamos que entregar. Todo. Así que. Alfil D5. Sería la mejor. Fijaos. Que interesante. Alfil D5. Sería la que más rápido convierte. Porque estamos bloqueando. La defensa de ese peón. De la torre. H4. Por decir alguna. Del blanco. Y poder intentar hacer algo con el caballo. Y B5. Para asegurar. El peón de A4. Que no haya ninguna sorpresa. Y después de por ejemplo. El caballo G5. Jaque. Para intentar comer el peón. Esto no se puede permitir. Así que. Hay que cambiarlo. Y ahora simplemente. Lo más sencillo. Lo más práctico. Lo más chulo es. Boom. Torre por peón. Alfil por rey por. Y bueno. Ningún problema. Es torre contra alfil y dos peones. Alfil y tres peones. Esto es imposible de ganar. Además teniendo en cuenta que. Esta casilla. Esta casilla. Y esta casilla. Forman una barrera. En la que no puede pasar. El rey blanco. Y ahora simplemente. Me voy a dedicar. A subir los peones. Como si fuera un poseso. Y encima. Tengo hasta el rey. Que puede apoyar. Con lo cual. Creo que esto. Sí que no hace falta. Continuarlo. Una gran partida. De Fier. Y creo que. Muy instructiva. Y entendréis. Por qué me encanta tanto. La defensa india de rey. Bueno. Con esto acaba. Estas 42 partidas. De nuevas ideas instructivas. En aperturas. Y la semana que viene. Traeremos. Un nuevo motivo al canal. Así que no os lo perdáis. Y espero que. Le deis un like. Y que. Os haya gustado mucho. Esta serie. Y bueno. Pues. Hasta la siguiente. Chao. Chao. Chao.